Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de Android con Kotlin. Estamos creando una aplicación muy sencilla para trasladar lo que hemos visto de programación orientada a objetos a una aplicación que sea real, que tenga un objeto, en nuestro caso un rectángulo, si recordáis que se pueda mover, cambiar de color, es decir, cambiar sus propiedades de forma dinámica. Y bueno, pues en eso estábamos. Habíamos creado ya nuestra clase rectángulo. ¿Por dónde continuar? Pues en este vídeo vamos a crear la interfaz. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, pues aquí tenemos nuestra clase rectángulo. Recordad que habíamos creado un paquete llamado model y dentro rectángulo vamos a trabajar en la interfaz gráfica. Como hemos creado una aplicación Android que todavía trabaja con XML, insisto, en el futuro, por supuesto, vamos a trabajar con Jetpack Compose, pero de momento estamos trabajando con XML, pues localizáis la carpeta ResSources, de Res, o Res de ResSources, mejor dicho, y dentro de esta carpeta tenemos Layout y ahí dentro debería de estar Activity Main. Y es aquí por donde vamos a crear esa interfaz gráfica. Entonces, vamos a intentar hacerlo en Vista Diseño o combinando Vista Diseño con Código. Vamos a eliminar este Hola Android, Hello World, o lo que tengáis ahí por defecto, y vamos a transformar nuestro contenedor principal en un Relative Layout, por ejemplo. Yo es como más cómodo me siento trabajando. Entonces, me vi a Vista Código y esto, pues simplemente lo convierto en un Relative Layout. Así que, simplemente poniendo aquí Relative Layout, espacio XMLNS, pues ya tenemos eso convertido en un Relative Layout. Si ahora me voy a Vista Diseño, pues aquí tenemos nuestro contenedor principal. Y vamos a comenzar por el rectángulo. Podéis crear la interfaz como queráis. Esto es quizás ahora mismo lo que menos me importa. Para crear un rectángulo, podemos hacerlo simplemente agregando un View con un color. Es decir, si nosotros nos vamos aquí a Widgets y aquí nos vamos a View, pues incluimos un View aquí por debajo del Relative Layout. Ya tenemos ahí un View. Y podemos modificar las propiedades de ese View desde el panel de propiedades, que lo tenemos aquí, o lo podemos hacer también desde Vista Código. Aquí tenemos ese View. Para empezar, le voy a llamar Rectángulo, así que aquí Rectángulo. Insisto, lo podéis hacer desde Código o lo podéis hacer desde el panel de propiedades. Entonces, el Width no se va a adaptar al contenido, sino que va a ser simplemente de 100 dp. El Height también va a ser de 100. Y así tenemos un cuadrado en vez de un rectángulo, ¿no? El color va a ser blanco, así que aquí vamos a agregar una propiedad más. Vamos a decirle Android Background. Así que Android Background. Esto es. Y para que sea rojo, pues el código del color va a ser almohadilla F y... dos Fs, perdón, y cuatro ceros. Un, dos, tres, cuatro. Y con eso, pues ya debería de cogernos el color rojo. Y para que esto quede centrado en lo que es nuestra interfaz, en lo que es el contenedor padre, que es este Relative Layout, pues lo que vamos a hacer va a ser utilizar la instrucción Android Layout-CenterInParent. Pero Android bien escrito, si puede ser. Así que Android... Y para que salga el menú IntelliSense, le dais Control barra espaciadora, por si lo perdéis como yo. Y vamos a decirle, otra vez, CenterInParent. Center este es. Y aquí, pues nos deja True Android o False. Vamos a decirle True para que efectivamente lo centre en el contenedor padre. Nos vamos ahora a Vista Diseño y ya tenemos aquí nuestro rectángulo centrado en el contenedor. Vamos a incluir ahora los botones. Para ello, pues nos vamos aquí a Buttons e incluimos el primer botón a la misma altura que el rectángulo. Fijaos donde me lo ha puesto, aquí en la interfaz, arriba del todo. Si nos vamos a Vista Código lo podemos reposicionar. Aquí tenemos el batón. Bueno, pues vamos a decirle para empezar que sí, que para empezar se va a llamar en vez de Baton, Baton Arriba, por ejemplo. Y se va a adaptar al contenido. El texto del botón no va a ser Baton, sino que va a ser arriba, para que el usuario sepa que tiene que pulsar arriba. Y ahora, para que lo sitúe debajo de nuestro rectángulo, que recordad, yo lo he llamado rectángulo, pues vamos a utilizar la instrucción Android. Otra vez con el androids. Android y layout below. Layout-below. Esto es. Y aquí vamos a especificar el elemento, que es concretamente este, debajo del cual quiero que se sitúe. Y de rectángulo. Y ahora, para que quede centrado horizontalmente, pues vamos a agregar la instrucción Android. Layout-center-horizontal. Layout-center-horizontal-true. Y para que esto tenga una separación respecto al elemento superior, vamos a agregar un margen superior, es decir, un margin-top. Así que, Android, dos puntos, layout-margin-top. Layout-margin-top. Por ejemplo, de 20. A ver qué tal queda, ¿no? Entonces, si nos vamos a vista diseño, pues ya tenemos aquí ese botón. Perfecto. Pues nada, vamos a seguir construyendo. Voy a agregar otro botón, por ejemplo aquí. Vamos ahora con este otro botón. Este se supone que tiene que estar debajo del botón arriba, ¿no? Para que quede, digamos, colocado de una forma más intuitiva. ¿Cómo se va a llamar este botón? Bueno, pues este botón se va a llamar button-abajo. Se va a adaptar a contenido, se va a adaptar a contenido. El texto del botón, pues lógicamente, va a ser abajo. Y aquí, mirad, voy a copiar todas estas instrucciones para escribir lo menos posible. Porque ya sabéis que yo escribo fatal, como habréis podido detectar siempre de toda la vida. Y aquí, ojo, porque esto tiene que estar layout-below, botón-arriba. Entonces, vamos a borrar este texto. Menú IntelliSense con control-espacio. Y esto tiene que estar debajo del botón-arriba. Ahí está. En cuanto al centrado horizontal, tiene que ser true. Y la separación, pues vamos a dejar un poco menos, en este caso, 10, ¿no? Para que los botones queden un poco más agrupados. Entonces, fijaos como ya tengo el botón de arriba y el botón de abajo. Vamos a agregar otro botón. Este va a ser el botón para la izquierda. Bueno, casi que podéis darle vosotros al pause y seguir vosotros, ¿no? Sin aguantar mi rollo. Entonces, aquí, pues nos vamos a este botón. El botón, en este caso, pues se va a llamar izquierda. WrapContent, WrapContent. El texto del botón, pues lógicamente, tiene que ser izquierda, para que el usuario lo vea. Y en cuanto al posicionamiento, pues, si recordáis en el vídeo anterior, cuando os enseñé la interfaz terminada, el botón de la izquierda estaba como aquí arriba, y un poco más abajo estaba el botón de arriba, aquí el de abajo, y el de la derecha estaba aquí. Entonces, ¿cómo situamos...? Estamos trabajando en este botón, en el botón de la izquierda. ¿Cómo situamos este botón justo aquí? Ya digo que lo podéis situar donde queráis, ¿eh? Pero para situarlo ahí, podemos utilizar una instrucción, que es la instrucción StartOffButtonArriba, para que comience donde quedó el botón arriba, ¿no? Entonces, aquí le decimos Android, dos puntos, Layout, StartOff, esto es, y ahí, pues, le decimos que comience donde quedó el botón arriba. Y ahora hay que decirle, pues, la separación que tiene que tener con lo que tenemos justo arriba, y lo que va a continuación, que sería el botón arriba. Entonces, esto lo conseguimos con dos instrucciones. Android, Layout, MarginEnd, Layout, MarginEnd, esto es. Y aquí, pues, vamos a decirle, por ejemplo, en mi caso, 20. Y ahora, pues, nuevamente, Android, Layout, en este caso, MarginTop, para que nos deje una separación con lo que tenemos arriba, de 10, por ejemplo. 10 dp. Voy a vista diseño, a ver cómo va la cosa. Ah, pues aquí me ha fallado algo, porque yo no lo quería ahí, lo quería justo aquí. Voy a revisar un momento. Claro, me falta el Below, me falta decirle lo mismo que hemos hecho aquí con el otro botón. Me falta decirle que esto tiene que estar debajo de rectángulo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a agregar esta instrucción para que me lo ponga debajo. Android, lo que hemos hecho antes, ¿no? Layout, Below, esto es, y tienes que estar debajo de rectángulo. Si me voy a vista diseño, ahora esto es. Ahí es donde lo queremos, ¿no? Y ahora, pues, el de la derecha. Como va a ser bastante parecido a este botón, pues mirad, voy a copiar toda la etiqueta XML de button. La pegamos debajo, pero en este caso no se va a llamar button izquierda, sino que se va a llamar button derecha. Y ahora, pues, vamos a modificar también el texto. Aquí tiene que poner derecha. Y el Start Off, pues, tiene que convertirse en un End Off, porque esto comienza donde termina el botón de arriba. Entonces, cambiamos este Start por un End Off. Es decir, que comienza donde finaliza el End Off, botón arriba. Tiene que estar debajo de rectángulo, 20, 10. Si me voy a vista diseño, pues aquí tengo el botón de derecha. Perfecto. Faltan dos botones que estaban uno debajo de otro, que era el de cambiar tamaño y el de cambiar color. Así que como todavía tengo en el portapapeles el código del botón anterior, pues otro Control V, para que me pegue el mismo código. Este botón se va a llamar botón cambiar tamaño. Cambiar tamaño. El texto del botón, pues, va a ser cambiar tamaño. Esto es. Wrap content, wrap content. Perfecto. En cuanto al Below, esto ya no necesitamos esta instrucción, porque no tienen que estar pegados a izquierda y derecha, como estaban los botones de izquierda y derecha. Si necesito un Below, para especificarle que tiene que estar debajo de botón abajo, porque esto tiene que estar debajo de botón abajo. Así que eliminamos, Control Espacio, y le digo aquí botón abajo. Y respecto al centrado, que esto sí que lo tenemos que hacer, pues vamos a decirle Android, dos puntos, layout, center, parent, imparent, no es imparent, es center, horizontal. No quiero centrarlo respecto al contenedor padre, sino que quiero centrarlo horizontalmente. Entonces, center, horizontal, true. Como es un botón que tiene que estar centrado, el margin end o el start off, pues ya no es necesario. Y respecto a la separación con lo que tenemos arriba, pues vamos a darle aquí un 20. Con lo cual, voy a vista diseño, ya tengo aquí el botón de cambiar tamaño, un poco separado de los cuatro direccionales. Y aquí de abajo estaba el botón de cambiar color. Así que, como va a ser muy parecido a este, copio todo este botón, lo pego debajo, y este, evidentemente, se va a llamar cambiar color. El texto del botón va a ser cambiar color. Y esto, pues tiene que estar debajo del botón que acabo de crear, de cambiar tamaño. Así que, el below este, lo eliminamos, control espacio, y tiene que estar debajo de este, de cambiar tamaño. Center, horizontal, true. Y aquí vamos a darle, para que lo junte, un 10, para que estos dos estén juntos, ¿no? Pues vamos aquí a vista diseño, y ya está esa botonera creada. Como ya hemos mencionado en el curso, con Jetpack Compose, que no lo estoy utilizando todavía, no quiero, podemos hacer todo esto de forma declarativa, y no trabajando con XML, ¿no? Y no trabajando tampoco en vista diseño, si no queremos. Pero eso lo veremos un poco más adelante. La interfaz ha quedado creada ya, un rollo, cada uno que cree la interfaz como quiera, no tiene por qué crearla así, hacer lo que queráis, ¿no? Y esto ya está preparado para moverse en todas las direcciones. Voy a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos, para separar lo que es la creación de la interfaz, de lo que es ya la lógica del programa, pero yo creo que estáis en condiciones, ojo que nos faltaba cambiar el color, ¿eh? Pero creo que estáis en condiciones, por lo menos de moverlo, por lo menos, incluso de cambiarlo de tamaño. Así que yo que vosotros me aventuraría, antes de ver el próximo vídeo, a crear el código, pues que cambie todo esto, efectivamente, ¿no? Que mueva el rectángulo a la izquierda, derecha, arriba y abajo. No hay que aplicar nada que no sepamos ya. Así que yo lo intentaría, yo lo desvelaré en el próximo vídeo. Este, de momento, lo dejo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis, podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, www.pildorasinformaticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos, tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube, ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos, tenéis la sección de Cursos Offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.